Yo pienso que, pues, bueno, Mafa es una chica demasiado extrovertida, no tiene a veces como un filtro para hablar, simplemente habla y es como que salió y salió y ya, y es súper artística también, muy creativa, ¿no? También es muy sensible, pienso yo, a veces sus decisiones hacen que, pues, aprende, ¿no?, de eso, porque a veces es como muy imprudente a la hora de hacer algo, de hablar o de tomar una decisión, pero es muy bonita, es una chica de aprender muchísimo. También sabe muchas cosas, ¿no? Yo creo que es una chica muy, de aprender mucho en la calle, es muy empírica también en lo que hace, entonces, como que cada de esas pequeñas experiencias que ella va teniendo, forma lo que es, y pues con Sole hace un equipo magnífico, porque Sole también es una chica increíble, súper pila, muy inteligente, como que también, como que le ayuda, ¿no? Ay, no sé, son como muy lindas, y, bueno, pienso que conocerlas en el transcurso de la serie va a ser una magia, porque a medida que van pasando cada día los capítulos, por medio de las experiencias que tienen, cambian y aprenden, entonces, es muy, muy lindo. ¡Gracias!